Buenas noches, estimados suscriptores. Buenas noches, estimados visitantes. Buenas noches, estimados amigos. Miren amigos, voy a presentarles el trabajo fotográfico, el registro fotográfico del día 11 de enero del 2024. Miren amigos, todos los días ha estado nublado, ¿no es cierto? La última vez que hice un registro fue precisamente antes del año 9. Hubo una braveza marina que terminó de complicar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, y el día de ayer presentó un bonito día para ir a registrar el ocaso. Un fuerte relente, aún había restos de la maleza, pero en realidad el relente era lo más atractivo. Y la grabación del día de ayer precisamente lo hice en el Muey de Garza, en el Callao. No fui a Chucuito porque, por esta cuestión de la braveza, las autoridades prohíben el acceso al mirador de Chucuito. O sea, estaba prohibido el mirador de Chucuito. Por lo tanto, no dejaban que uno se acerque o a subir a los miradores y las tomas que raramente salían un poco confinidas. ¿No es cierto? Porque desde el nivel del piso y los tirados de la orilla, en realidad estaba confinido por las condiciones aledañas. Así que decidí ir al Muey de Garza, en el Callao. Desde el Muey de Garza, en el Callao, en realidad la vista del ocaso es mejor, ¿no es cierto? Porque hay mejor apertura, más perspectiva, ¿no? Si bien el sol se oculta a la mitad de la isla San Lorenzo, ¿no? Pero ya durante todo el verano y parte ya del Muey de Marino y Mayo, ya empieza a ser el ocaso, empieza a manifestarse ya a nivel del horizonte. Aún así, amigo, estaba totalmente, el cielo siempre estaba nublado, estaba encapotado, ¿no? Pero sí, el sol era, pero fuerte. El sol era fuerte y prueba de ello, ese relento que ustedes pueden ver en la fotografía. Además, también, como había visto, el sol estaba bastante fuerte. Bueno, dije una vez más, amigo, gusto, pues el filtro de identidad neutra, ¿no es cierto? Que sí, sí, es el filtro para mitigar, ¿no? El deslizamiento del sol, para poder hacer tomas de estribos directas al sol. Y sí, hay fotos que me salieron bien, hay otros que verdaderamente primó, pues ya al bajar la fuerza del sol, en realidad, había que trabajar con premura porque el ocaso, tras la isla de San Lorenzo, ocurre de una manera casi violenta, ¿no? Una vez que se acaba la hora dorada, inmediatamente hay que ponerse ahí a esperar porque el sol se pierde en un santiamén, en un santiamén se te ve el sol. Bueno, amigo, algo de eso me sucedió, que ya no me dio tiempo a graduar bien el filtro y las últimas tomas en realidad pecaron ya de ser oscuras, ¿no? Y como yo tengo la política y es política mía y las fotografías las presento tal cual haga la máquina. En realidad, con el editor, por ejemplo, pude haber levantado el nivel y tal como sale, así se la dejo, ¿no? Quien tenga algún interés en el diseño de hablar, lo puede hacer. Pero no es mi modo de mostrar la fotografía a los amigos que siguen el canal y que ven todas las experiencias estas de los ocasos, ¿no? Mi política siempre es mostrar la fotografía tal cual la da la cámara, ¿no? Y lo que ustedes ven es lo que dio la cámara. Eso captó la cámara y eso se dio a ustedes. También, como les digo, requiere, si me hubiera puesto con más tiempo, con más paciencia, hacer el retoque fotográfico, ¿no? Con el editor, en este caso con el dark table, ¿no? Hay que estar a jugar con las magnitudes, tanto de intensidad, de saturación, de exposición, etc. Si hubiera logrado una cosa, no, pero no es mi intención, ni es mi estilo pintar cosas, ¿no? Es como las fotos las muestro tal como las tomo, ¿cierto? Hay fotos que yo veo que están bien logradas y hay fotos que en realidad no están bien logradas, ¿no es cierto? Uno es por la ubicada, bueno, ya aquí viene también el problema de las justificaciones. Pero sobre todo es un poquito de incomodidad por esta cuestión de la graveza, ¿no es cierto? Y lo otro también es, amigo, a pesar de la seguridad y todo que existe allí en el muelle dársela, porque es seguro, ¿no? Por la presencia policial que siempre está y todas estas cosas, pero amigo, uno siempre, pues, es bien. No es un buen momento para la seguridad acá en nuestro país, ¿no es cierto? Vemos cuantas cosas, ¿no?